Por si llegaba el de primero, íbamos a bajar. Ahora, si nos veníamos hasta acá, llega el de... Ustedes dicen... Dice mi amiga. ¿Ustedes son tan ráfiles que vamos a ir corriendo? No, ¿verdad? ¿Ya? Mira, ya llegó el B. Ah, no es el B. ¿No es el B? ¿Cómo vienen los cabos? ¿Cómo la vida? ¿O no expresa? ¿Qué te parece tan ráfiles que vamos a llevar a la casa? ¿Qué te parece tan ráfiles que vamos a ir a la casa de la Usta? ¿Qué te parece tan ráfiles que vamos a ir a la casa de la casa? ¿Fułęsí, tu puedes ver? ¿Ahí está de suerte tan ráfiles que vamos a ir a la casa de la casa? ¿Cuál es el otro oeste? ¿Cuál es el otro lado oeste tan ráfiles que vamos a ir a. Deja de hacer al orargar a mi? ¡Cártelo, recuerdo! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.